Y ahora Raidenmola subirá este clip. Que sí, está agarrando una palanca, un control. Crédito. A Wigui Yoshi. A Wigui Yoshi por subtitular la mayoría de los episodios de los que hablo. A mi amigo Bryce por explicarme el episodio. A Google Imágenes por las imágenes. Esto lo había hecho yo en Paint y estaba como orgulloso. No sé. Pixel Art. Al tiempo por correr despacio. Llaman por el 35. Al tiempo por correr despacio mientras hacía este vídeo. A Boim por la serie. A Hora de Aventuras y Wiki por darme la información. A Chug Norris y a Son Goku por existir. Todos los caminos te llevan a Dragon Ball. Y no hay ninguno que no te lleve ahí. Dios. Qué vergüenza. A Super Mario, Link y Pikachu por animarme los más momentos. Bueno, esto ya... Todos los caminos te llevan a Dragon Ball. A Chug Norris y a Son Goku por ser... A Naruto y Sasuke por morar tan bien. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Eres una mierda mentirosa, Dark? ¿Le llamas a Padre Ball? ¿Me das a Son Goku? Se lo agradezco. A Shigeru Miyamoto por ser el mejor creador de videojuegos que existe. A Deidara y Sasori Tobi por ser... A Katsukis. Yo qué sé. Pero, pero, pero... A Deidara y Tobi de nuevo por ser el mundo de videojuegos en YouTube. A Wimilossi por presentarme al Movie Maker. Este programa... A la Tierra por ser un planeta. A todos. Hasta el próximo video. Usuarios de YouTube. Por favor, saquenle clip. Todos los caminos te llevan a Dragon Ball. Darcrediré ninguno que no. Tanque morado. Gracias al planeta Tierra por existir. Es una frase muy bonita. Gracias a la Tierra por ser un planeta. Es como estar agradecido con todo, ¿no? Con la oportunidad de vivir siquiera. Porque si la Tierra no fuera un planeta, no... Ah, pero hoy... Que te follen, planeta Tierra. Gracias por existir, Zongoku.